Este es el precioso ayuda, eh. Pobrecito. Este ya festejó mucho, eh. ¡Mostro! 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 ¡Ah! ¡Espa ayuda! ¿Viste? ¿Viste? Hermano, Luz. ¿Qué le pasa, Luz? ¿Por qué canta, hermano? Le canto. ¿Esto es público? ¿Eh? En casi un millón de dólares. Sí, hermano. Poco, hermano. Tranquilo, tranquilo. Está loco, hermano. ¡Cruzado! ¡Qué suerte que no se tiene un cruzado, hermano! Bueno, va a quedar listo, gracias. ¿Viste que le llega con delay? ¿Le llega con delay, hermano? La guarda afuera se escuchaba. Lo que pasa es que por eso se escuchaba. Porque escuchaba afuera. Mira, Mirte, se contagió muy de tu hermano. ¿Por qué? Mira, mira cómo se golpea, hermano. Mira, mira, mira cómo se golpea, hermano. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira cómo se golpea, hermano. Mira, mira, mira. Mira, mira. Hermano, no. Está corto, está corto. Yo no quiero ver fácil. Tiene mucho problema, eh.